Armas y Militaria, el canal de Balística de la República Argentina. Vamos a seguir con un vídeo de Balística Pura. Hoy vamos a hablar del rebote de los proyectiles. Vamos a analizarlo desde un punto de vista técnico. Vamos a explicar cómo funciona, cuáles son los procesos que se dan y cuáles son los factores que más intervienen o afectan en este fenómeno que es, por cierto, extremadamente peligroso y de hecho ocasiona muertes. Y vamos a relatar hechos que han ocurrido y algunos de hace muy poquito tiempo. Bueno, básicamente lo pueden encontrar como efecto ricochet también, al efecto rebote. Mucha geografía figura como ricochet. Bueno, básicamente el rebote se define como el retroceso o cambio de dirección de un cuerpo en movimiento por haber chocado contra algún obstáculo. Reitero, es el retroceso o cambio de dirección de un cuerpo en movimiento por haber chocado contra algún obstáculo. Básicamente sería un proyectil cuando impacta contra algo. El ángulo con el que se le llama ángulo de deflexión. Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito las características del rebote. Los rebotes básicamente se pueden dar, generalmente rebotan en el sentido en el que avanza el proyectil. Presten atención. Si el proyectil impacta con un ángulo menor a 45 grados, es decir, con un ángulo agudo, cuanto más agudo es el ángulo, más rápido y más posibilidades de tener un rebote va a haber. Y el rebote va a ser a mayor velocidad. ¿Se entiende? Un ángulo muy agudo impacta, rebota. Siempre el rebote va a ser en un ángulo menor al ángulo de incidencia. Si es en todo 30 grados, rebotará, no sé, a 15, 18, no va a rebotar a 40. Cuanto más grave sea el ángulo, o sea, si supera los 45 grados, va a tender a rebotar menos. Puede suceder que se produzca un retroceso que impacte lleno de frente contra un blanco y retroceda hacia atrás. Eso puede suceder, generalmente sucede con proyectiles animados con bastante velocidad que impactan contra blancos muy duros y se trata de proyectiles generalmente de material muy duro. Y ahora vamos a empezar a explicar cuáles son los factores que hacen el rebote. Los factores esenciales que hacen el rebote son, como dije, el ángulo de incidencia, el material con el que esté construido el proyectil. Un proyectil encamisado tiende a rebotar mucho más que un proyectil de plomo desnudo. Y un proyectil de plomo desnudo, de plomo puro, rebota mucho menos que uno de plomo linotipo, que es de plomo más duro. ¿Se entiende? El ángulo, dijimos, el ángulo de la dureza del proyectil, la dureza de lo que, aquello contiene lo que impacte, una placa de acero, el concreto, un mármol, hay un montón de cosas que, por ejemplo, una placa de acero, realmente el rebote va a ser mucho más importante por la tenacidad del material. Lo mismo el concreto, el concreto es especialmente peligroso. Y el otro factor a tener en cuenta es la velocidad. A mayor velocidad, mayor posibilidad de rebote. Los cartuchos que disparan proyectiles en general lentos, tienen menos posibilidades de rebotar que los que disparan a mayor velocidad. Un disparo de 9x19 es más propenso a rebotar que un disparo de 45 ACP. Y ahora vamos a empezar a analizar puntualmente las características del proyectil. Bueno, como dijimos, vamos a analizar las características. Mismo cartucho, diferente tipo de bala, va a ver diferentes resultados. Vamos a ver primero, esto es una 45 ACP, claramente, punta hueca. ¿Qué particularidad tiene? Cede mucho al momento del impacto, se aboya, entrega mucha energía, o sea, cede mucho en ese momento, por ende, rebota menos. Ya sea que ceda la superficie contra la que impacta, o que ceda el proyectil, o bien que cedan ambos, rebota menos. Si pega sobre tierra, va a rebotar. Las posibilidades de rebote van a ser muchísimo menores que se pega sobre una placa de acero, se entiende. Esto es encamisado, punta de plomo expuesto. Estos proyectiles, estos, estos, el control formado de un proyectil, o sea, esta bala, al momento del impacto, va a rebotar menos que una completamente encamisada, una full metal. Vean cómo es una full metal. Esta está disparada. Obviamente, esta va a rebotar más, en principio, que la punta hueca, pero menos que una completamente encamisada. Vamos ahora con el 9, que habíamos hablado, 9x19. Traje también para mostrar algunas cositas, y ahora vamos a hablar de velocidad. Acá tenemos una punta hueca, la 9x19, es un tiro bastante veloz. 9 punta hueca, va a rebotar menos, porque va a ceder el material, va a entregar energía al aplastarse, se aplasta mucho más, que lo que podría rebotar una ojival blindada como esta. Por otro lado, que son bastante populares en la Argentina, estas de 147 grados, con o truncado, tienden a rebotar menos, y la razón por la que rebotan menos, no es por el material, porque el material esta es exactamente igual de duro que esta otra. La diferencia es porque estas son más lentas, estas andan por los 360 metros, 350 metros por segundo, y estas andan por los 300 metros por segundo, y porque son más pesadas, estas son de 147 grados, estas son de 124. Entonces, rebotan menos en función de eso, más no en función del material, lo cual no quiere decir que no reboten, lo aclaro. Fusilería. La fusilería es especialmente peligrosa, cartuchería a tipo militar estándar como esta, esta es de 765 Mbosero Argentino, punta Spitzer, extremadamente peligrosa, acá hay una Silver Tip, que la traje porque es particularmente blanda, bueno, esta es muchísimo menos peligrosa, sobre todo si pega contra superficies duras, hay menos riesgo de rebote. ¿Se entiende hasta acá donde vamos? Acá les voy a mostrar traje, esta es una encamisada, la pueden ver, miren cómo quedó, encamisado, miren el hongo que se formó. Bueno, pero ustedes habrán visto que también puede retroceder, ir hacia atrás. Ahora vamos a analizar ese otro tema y cuáles son los peligros que se pueden dar. Dentro de los peligros que acechan al tirador y a la gente que lo rodea, en general, estamos hablando en el tiro deportivo, no tanto para el personal policial, el rebote contra el pavimento es una realidad y puede ocasionar la muerte de una persona, lo tienen que tener muy en cuenta. Ojo con la maña esa del disparo disuasivo, el disparo intimidatorio, porque el disparo intimidatorio se puede transformar en matar a un vecino que está barriendo la vereda a una cuadra. Ojo con eso, es muy peligroso. Efectuar disparos sin ver a dónde va es muy peligroso, sin tener en cuenta la superficie. Bueno, analicemos cuando retrocede, cuando va, es un retroceso directamente hacia el origen de la trayectoria, o sea, hacia atrás. ¿Qué sucede? Cuando se dispara contra superficies planas y duras, un clásico son las siluetas metálicas de acero, ya sea porque no tienen el ángulo que tienen que tener, que siempre es un ángulo así, si están completamente planas, se torna peligrosa, o se le dispara popper de acero a corta distancia, existe el riesgo real de que el proyectil retroceda con suficiente energía como para vaciarlo un ojo a alguien, herirlo de gravedad, o incluso matarlo. Hace un tiempo, en una práctica de tiro, unos instructores de tiro matriculados, colocaron unos popper de acero a muy corta distancia, hicieron una práctica, una de las proyectiles rebotó y mataron a un cursante. O sea, la bala rebotó y mató al cursante. Estos instructores de tiro fueron condenados. Y muy bien condenados están porque vos, sabiendo las consecuencias sabiendo el riesgo, no podés hacer semejante temeridad a corta distancia. Si vos querés tirar contra blancos de acero, se puede hacer, pero hay que garantizar que esté en una distancia lógica y razonable. Y también hay que ver muy bien con qué se le está disparando. Y el ángulo, y si pendula, no pendula, hay un montón de cosas que se pueden usar para evitar un poco el riesgo y el peligro. El ángulo que tienen, el ángulo de los disparos, hay varias cosas. Es sumamente peligroso efectuar disparos a menos que se sepa a qué se está disparando. Por ejemplo, mucha gente te dice, bueno, pero yo disparo la tierra. Sí, pero en la tierra, a menos que no la tenga rastrillada y sea un, no sé, un jardín maravilloso, puede haber una piedra, puede haber un pedazo de fierro, puede haber cualquier cosa y eso puede generar un rebote peligrosísimo. Por ejemplo, si usted dispara la tierra y justo da la casualidad que hay un pedazo de concreto que quedó ahí o un pedazo de baldos o lo que fuera, puede generar un rebote y matar a alguien. Si usted dispara contra el pavimento, bueno, las consecuencias ya las sabemos. Puede ser que el proyectil quede aplastado contra la superficie o bien que rebote. Puede ocurrir. Decir que uno calcula, que uno lo midió, a menos que esté en una situación de laboratorio, que el arma esté puesta en un banco fija y se le dispara una superficie rectificada y plana, es imposible hacerlo en las condiciones normales en la calle. Insisto, una piedrita, un canto rodado, un pedazo de fierro, lo que fuera, puede provocar un desastre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahora le voy a contar una anécdota de mis tiempos jóvenes de pre-adolescente. Estaba en un campo, tenía un fusil Mauser 1909 de infantería, la munición era barata y se me ocurrió, bien, no hay nada peor que un idiota con iniciativa. Se me ocurrió que tenía ganas de tirar unos tiritos. Entonces, empecé a buscar a ver qué encontraba y encontré una bomba de agua vieja de Jeep Ica, un cacho de fierro básicamente, de fundición. Tirada, estaba ahí acostado, tirada. La puse colgada de un alambre a unos, no sé, 50, 70 metros, apunté con el Mauser y le empecé a tirar. Bueno, algunos tiros siguieron de largo, atrás había un árbol gigante, eso no había problema, algunos tiros no le pegaron, algunos le pegaron y cuando le pegaban se movía y uno le pegó y en el momento que sentí que el tiro le pegó sentí un ardor terrible en la frente con sangre y cuando voy al baño a verme tenía un pedazo de camisa clavado en la frente y estamos hablando que fue un tiro a 70 metros. Podría haberme volado un ojo, sí, tranquilamente, si en lugar de pegarme en la frente me pegaba el ojo, hoy estaría como Mauser no sé si lo recuerdan el general israelí de la guerra a los seis días que le faltaba un ojo. Así que tengan cuidado, cuento cosas que yo aprendí de chico, cosas vivencias que tuve para que vean el riesgo que tiene esto. Otro dato, ya les conté el dato de los instructores de tiro que mataron el cursante, un dato anecdótico y famoso de la República Argentina, hace muchos años mujer de policía federal en el NACEE del Banco Nación, la mujer tenía una gran depresión, decide suicidarse, se extrae una Browning High Power con munición FM de 124 de 124 y se dispara un tiro en la 100, efectuó un disparo, el proyectil le atraviesa el cráneo completamente, impacta en una columna de mármol en forma angulada, rebota y le pega en el pecho a una mujer y la mata, o sea, un mismo disparo mató a la persona que se quiso suicidar y no obstante, haberle atravesado el cráneo, rebotó en una columna y mató a otra persona que nada tenía que ver, así que les estoy dando casos reales, lo pueden googlear, lo pueden buscar, lo de los instructores de tiro, una vergüenza, no sé qué estaban pensando, para hacer una cosa así y a qué viene esto, una vez se va a polígonos de tiro, sobre todo cuando vieron los muchachos de tiro práctico y claro, para que no se le muevan los blancos, ponen pedazos de cemento, cosas ahí y después las dejan y eso es un peligro, entonces es la responsabilidad de todos fijarse, a veces uno ve, viste, que hacen alguna pavada por ahí en algún campo, le tiran algún pedazo de fierro, algún tarado como yo cuando era chico que le tiré a la bomba de agua de yipica y me pegó, me rebotó un pedazo de bronce en la cara de camisa, así que tenganlo en cuenta, espero que este video les sirva, recuerden la munición de punta blanda o punta hueca es muchísimo menos propensa al rebote, policialmente se debería utilizar, no solamente por el hecho de la sobrepenetración, sino también por el riesgo de los rebotes, el riesgo de los rebotes es un riesgo real y hay que tenerlo muy en cuenta, sé que es un video medio largo, es muy técnico, al que le gusta este tema lo habrá disfrutado y un tema antes que me olvide, cartuchitos de escopeta, los cartuchos como este con propósitos generales, señores, rebotan y son peligrosos, si tiran con perdigón finito, las posidades del rebote son mínimas, cuanto más grueso sea el perdigón, más peligroso se torna, siempre hablando de rebote, las postas de propósitos generales de 8,8 milímetros, rebotan y bastante y ni hablamos ni hablemos de lo que es monoposta, no bala. invito a todos los seguidores del canal a la reunión que voy a hacer a Lutara en la cual yo voy a estar allí y voy a exponer el 27 de octubre a las 19 horas en el centro Totem, es un centro de tipo cultural y como se llama, y de eventos que queda en la calle de la avenida de los Incas 4018 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les reitero, 27 de octubre a las 19 horas centro de exposiciones Totem avenida de los Incas 4018 ciudad autónoma de Buenos Aires. Los espero, allí voy a estar y espero verlos y poder conversar personalmente con todos ustedes. Si les gustó el video denle un like, suscríbase al canal, por favor denle un like, no les cuesta nada y por favor no hagan pavada con las armas y no generen rebote que pueden matar a alguien. Hasta luego. ¡Gracias!